Estamos en el almacén del Ministerio de Salud, en donde hemos hecho la entrega oficial de 40 equipos de concentración de oxígeno. Estos concentradores irán por vía aérea hasta las ciudades de Loreto, Amazonas y Ucayali, y desde ahí probablemente irán en algunas horas más por bote. Este aparato extrae el oxígeno del aire que todos respiramos. Solo bota el oxígeno en una concentración que es como la del oxígeno medicinal. Estos concentradores van a ir a establecimientos de zonas indígenas en donde no solamente el COVID es prevalente, sino también otras afecciones respiratorias que afectan a los niños. Van a poder ahora tratar a los pacientes leves y moderados que necesiten el oxígeno en el mismo establecimiento, sin necesidad de tener que transferirlo a los hospitales. Además, al tratar a los pacientes en el lugar, evitamos cosas como, por ejemplo, la separación muy distante de la familia. Gracias. 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 Gracias.